La tecnología de las cartas La tecnología de las cartas La tecnología de las cartas La conocimos hace mucho tiempo Es amiga de esta casa Es amiga de mi persona Y la verdad que es un cariño enorme Tenerte aquí y poder compartir contigo Estas palabras Yo te lo agradezco mucho Gastón La verdad yo me acuerdo mucho el día que te conocí La verdad es que sentí tu muy buena vibra Esa parte tuya De querer dar A la gente me impresionó muchísimo De que nos conocimos también Igual con un amigo en común Y esa parte de que Yo estaba hablando de un tema también De crecimiento personal Me dijiste oye me encanta Que te parece si hacemos algo para dar Para que la gente entienda Conozca Y dije oye que buena onda de este chico Y de ahí empezó esta historia De amistad Y de ver de verdad que eres una persona Que te gusta dar Y no todo el mundo lo hace Bueno aquí vamos a tratar De hacer mancuerna De juntarnos De que seamos Primero que empezamos Dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, cincuenta, miles Si son necesarios Para estar mejor Para cambiar nuestra realidad Del día a día Y a ver Esto es bien importante Al decir dar Dile a la gente que nos está viendo Y nos está escuchando ¿Cuál es el nombre de nuestro programa? Bueno Nuestro programa se va a llamar Estar Consciente ¿Estar Consciente de? Estar Consciente de uno mismo Estar Consciente del entorno Estar Consciente de la sociedad Estar Consciente de lo que hacemos De lo que queremos Y a dónde vamos Así es Lo que ustedes se imaginan Estar Consciente de cualquier tema Que estemos hablando Y ahorita que tú empezabas El programa donde decías Esto de pospandemia Yo creo que no nada más es pospandemia Creo que este tema que vamos a hablar Es un tema que lo hemos vivido siempre El tema del abandono El tema de la soledad El tema de sentirse vacío Con eso vamos a empezar el día de hoy A todos los que nos siguen A todos los que nos leen A todos los que nos escuchan A todos los que nos ven Por favor participen Coméntenos Háganos menciones De lo que quisieran que se trate De lo que se platique Y demás También vamos a dejar los teléfonos De la maestra Para que se puedan comunicar con ella Ella también está haciendo talleres También está haciendo Terapias Entonces de verdad Sumemos Hagamos de esto algo diferente Y que la realidad de nuestra sociedad Vaya cambiando poco a poquito Así es Pues bueno Este es un tema bien importante Porque creo que Todos Absolutamente todos Nos hemos sentido solos Que realmente nacemos solos Crecemos solos Y morimos solos Y con esto quiero decir No es que estemos solos Como tal en la vida Pero tú estás contigo Y si tú no aprendes A estar contigo mismo Pues siempre te vas a sentir solo ¿Por dónde comenzar? Porque digo Si es muy cierto Lo que platicas Pero también es muy difícil Asimilar esa situación Como tal Porque nuestras familias En nuestras entrañas No nos enseñan eso Al contrario Es cuanto más sociable Mejor Si estás solo Es porque tienes un problema Exactamente Aquí lo importante Es entender Que lo que estoy diciendo De nacemos solos Crecemos solos Y morimos solos Es que tenemos que aprender A convivir con nosotros mismos Porque tú estarás contigo Hasta el último momento de tu vida Los demás no lo sé Y yo doy este ejemplo Yo tuve unos grandes padres Unos padres que me dieron mucho amor Pero mis padres ya no están conmigo Porque ya murieron Lo cual significa Que yo sigo aquí Ya no están ellos Pero yo sigo aquí Y así Tus padres Tu familia Amigos Lo que sea Que tú te juntes Están Es el exterior Pero tú no sabes Si van a estar siempre Ya sea porque se mueran Ya sea porque se mueran O porque se vayan O porque simplemente Ya Ya no están Y si tú Tú no aprendes A cuando ese amor Del exterior No está No está Y te quedas solo contigo Y tú no te caes bien Tú no te conoces Tú no te amas Y tú no te soportas Está duro Porque si tú Porque si tú eres el único Que estarás contigo Hasta el último momento De tu vida Pues tendrías que caerte bien ¿No? No Mínimo un poquito ¿No? Sí Tendrías que amarte Tendrías que conocerte Entonces es tan importante Aprender a estar con uno mismo Es tan importante Llenarte de ti De tu autoamor De tu autovalor De tu confianza Y luego por supuesto Disfrutar del exterior Porque el exterior También es maravilloso Que es el exterior Todo lo que nos rodea En el exterior Pero primero tenemos que ir ¿A dónde? Al interior A estar conscientes De estar conscientes De uno mismo Porque si yo no estoy Consciente de mí Siempre me voy a sentir sola ¿Sabes? Si yo no me conozco Si yo no me amo Si yo no me procuro Si yo no me doy mi valor Nunca va a ser suficiente El exterior Porque siempre va a haber Un vacío Siempre va a haber un hueco Por supuesto sí Entonces Por supuesto existe La soledad Por supuesto a nadie Nos gusta estar solos Tenemos que aceptar No nos gusta estar solos Pero luego Tenemos que aprender A encontrarle ese amor Ese sabor A la soledad Sin que no disfrutemos El exterior Es que esa es la cuestión ¿Sabes? Nos vamos de extremo a extremo Sí Sí, sí, sí Porque es una particularidad Que tenemos los seres humanos No tenemos intermedio Exactamente Entonces ahora Ah, pues ya sé Estar conmigo Me importa Los demás No me importan Y entonces ahora Te aíslas Y también es doloroso Entonces es doloroso Irte de un extremo A otro extremo Lo ideal es estar En un punto medio Claro ¿Cómo tenemos que aprender esto? Bueno ¿Realmente te conoces? ¿Realmente te quieres? ¿Realmente te aceptas? ¿Realmente estás cómodo contigo? ¿Realmente aceptas tu vida? ¿Tu cuerpo? ¿Tu experiencia? ¿Lo aceptas? ¿O eres tú primero que nada Que rechazas todo eso? ¿Eres tú primero que nada Que te criticas Que te juzgas Que te condenas? ¿Y luego quieres que los demás Te acepten porque tú No te sabes aceptar? ¿Quieres que los demás Te amen porque tú No te sabes amar? ¿Te fijas esto? Claro Es súper importante La soledad siempre va a estar ¿Sabes? Tenemos que aprender a aceptar Que el vacío siempre Lo vamos a tener Porque nacemos con él Ahora Hay estudios Que han demostrado Y que Prácticamente Han avanzado muchísimo Con respecto a la enfermedad Diríamos del COVID Y que demuestran Que gran parte De la influencia De lo que es la enfermedad En sí Más allá de lo que es Físicamente Emocionalmente Tiene que ver con la soledad El abandono Y la desesperación ¿Sabes qué pasó amigo? Que el COVID llegó Sin que nadie Nadie lo viéramos venir Y Lo que Lo que nos hizo el COVID Fue Ahora A fuerza Aprende A conocerte Porque fue De sí que sí No fue como Oye te invito Sí te invito A que pases A que escuches La primera charla No Es como Ahora Te quedas ahí Y empiezas a conocerte A ti mismo E incluso Empiezas a conocer A tu familia O a quien Con quien te hayas quedado Encerrado ¿No? Claro Y entonces ahí salieron Los pensamientos Más oscuros Los sentimientos Más oscuros La soledad Más profunda Y entonces Por eso hubo Muchos suicidios Hubo mucha Violencia intrafamiliar Hubo mucha depresión Porque fue de Sí que sí Te conoces Sí que sí Aprendes A estar contigo ¿Cómo voy a estar conmigo Si me caigo mal? ¿Cómo voy a estar conmigo Si no me soporto? Claro Pues pero ahora Esa fuercita Ya no tienes opción No hay opción Si quieres vivir No hay opción Y entonces Ahí es donde se vino Toda esta ola De depresión De ataques de pánico De ansiedad De tristeza Porque no sabía Convivir Conmigo Y cuando no sabes Convivir contigo Tú lo Te vas al exterior Para que todo el exterior Te haga olvidar Estar contigo Claro Y yo te platicábamos La vez pasada Tiene que ver mucho Porque también hay un estudio Que hace el análisis Del occidente Y del oriente Que el oriente Lo vivió de otra manera No porque Estuvieran más preparados Bueno o tal vez sí Más preparados No es porque seamos Más bien mejores o peores Simplemente Tenían otra Línea de vida Como la meditación Claro Como la introspección Volvemos al punto Eso para que todos Les quede claro No es algo Que sea algo Que se hace Diríamos de un cierto Estatuto social No Y aparte se confunde Cada uno en su casa Tranquilo La meditación no es religión Exactamente Eso no quita que uno Deje de ser católico Católico, cristiano Cristiano, musulmán Exactamente Eso Meditar es ir a tu interior Estar en paz contigo Es relajarse Escuchar una buena música Exacto Soltar todo Al que le gusta el buen vino El buen vino Exacto El buen cigarro Al que le gusta el cigarro O simplemente Un buen jugo Tomando sol Claro Tomando tu cafecito Escuchando una música O escuchando incluso ¿Por qué no? Hasta el ruido De la calle Porque dicen Eso no es meditar Sí Todo es meditar Si tú estás en paz Con tu interior Si tú estás tranquilo Y tú solo estás respirando Y te estás sintiendo Te estás observando Automáticamente Ya estás en un estado De meditación Meditativo Entonces Siempre estamos así Siempre estamos así Y no damos un tiempo Para Yo digo Calmar el changuito Tenemos un changuito ¿No? Que está brinca y brinca En la cabeza Entonces No calmamos ese changuito Claro Y si no calmamos ese changuito Pues te cansas físicamente El cuerpo empieza a cansarse Vitalmente La energía vital Empieza a bajarse ¿Y sabes qué pasa Cuando nuestra energía vital baja? Nuestras esperanzas de vida Bajan Que no es un tema menor No Que es para otro tema Sí, sí, sí No es un tema menor Ahora cuando hablamos De soledad como tal Volvemos a lo que platicábamos Al principio Desde nuestra cuna No nos enseñan a ser personas Que vayan a la introspección Sino que vayan a lo exterior Así es Dejamos eso totalmente de lado Cuando ya llega Uno a querer buscar esas herramientas Es porque estaba en un nivel de estrés De agotamiento De cansancio Y en la misma dinámica de nuestra vida Nos enseñaron de que si en seis meses no funcionó Es porque ya esa técnica no funciona Ajá Y aquí volvemos a la misma dinámica Y conozco mucha gente que quiere empezar a meditar Y dice Sí, pero estuve como cinco meses y no funcionó Es que para recibirte de una carrera Estás cinco años Es un trabajo constante Yo también Cuando doy cursos Cursos, talleres, terapias A ver No es una varita mágica Es un proceso Es un trabajo Es como irnos alimentando poco a poco Y es un hábito Así como el hábito de tomar agua De desayunar De comer De cenar De lavarnos los dientes Bañarnos diario Es un hábito El meditar El estar bien con uno mismo El observarse a sí mismo El tomar un tiempo Un momento Para nosotros ¿No? Para llenarnos de nosotros Es un hábito También Y no es una carrera Porque también hay personas Que se sienten agobiadas Y estás en un grupo Dando todos estos talleres De crecimiento personal Hay unos que avanzan más que otros Porque sabes que cada quien Tiene su paso y su momento Pero la meditación O la espiritualidad O el crecimiento personal No es una carrera De la cual tengas que ganar Un premio Es un paso a paso Es un entendimiento Tú tienes tu paso Tú tienes tu ritmo Tenemos que ser pacientes Porque si tantos años De nuestra vida Hemos cargado Tantas piedras Lo primero que queremos hacer es Ya por favor Quítenme todo este costal Pero sabes una cosa Yo les digo a mis alumnos Cuando empiezas a trabajar Para observarte Para transformarte Hazlo desde el querer Entender y conocer Y conocer del por qué Estás sufriendo No de como cuando Se te sube una araña Y quítamela Quítamela Como el sufrimiento Quítamelo No, no A ver Siento este dolor Voy a entender Y conocer por qué Está este dolor Cuál es su origen De este dolor Para cortarlo Desde la raíz No cortar la hoja No cortar el tallo Corta ese dolor Y ese sufrimiento Desde la raíz Para que no sea solamente Un parchecito Exacto Y eso te va a ayudar A sanar A estar bien contigo A sanar y aceptar Esa soledad Ese abandono Que todos lo hemos sentido Absolutamente todos Y justamente Tocas el segundo punto De la soledad Está esa sensación Está ese Esa palabrita Que acabas de mencionar Que es el abandono Que creo que mucho Tiene que ver Con lo que traemos Y justamente somos Creo En la gran mayoría Recolectores de piedras A través del camino Totalmente Totalmente Entonces Cuando aparece Esa sensación De soledad Ya madura Con abandono Es una mezcla Bastante peligrosa Es una olla express Y explota Perfecto Y explota Y cuando explota Pues ahí es donde Empieza la depresión La tristeza La ansiedad Los ataques de pánico Entonces Entonces Este tema Que estamos hablando Es para que tú Quien estés Escuchando Si estás pasando Por un momento De soledad De abandono De depresión De tristeza De pánico De angustia De sentir De sentir Que tu vida No vale nada Pide ayuda Pide ayuda O contáctanos Y nosotros Te ayudamos Porque Verdaderamente Es importante Tener La humildad De decir No puedo Con esto Es demasiado Es demasiado Y si efectivamente Nadie nos enseña A como trabajar Nuestras emociones Nadie nos enseña Y no es que nuestros padres Estuvieron mal Ni los padres De sus padres Y así sucesivamente Que ese es otro punto importante No hay que ir a No hay que culpar No hay que ir a Las generaciones Transgeneraciones Exactamente Y las generaciones Vamos cambiando Y hoy por hoy Ya las generaciones Están teniendo Ese chip Y esa chispa De conocer algo más ¿Me entiendes? Porque está cambiando Esa es la evolución También Entonces Hoy por hoy Hay mucha gente Que ya está diciendo Oye Quiero saber más Quiero entender más Quiero estar consciente Porque eso es estar consciente Estar consciente de mí Estar consciente de mi vida De mis experiencias Estar consciente De la vida en sí Eso es súper importante ¿Por qué Será que Entramos en modo avión Y nos cuesta tanto salir de ahí? Por negación Porque Nos da mucho miedo Muchas veces Nos da miedo Verdaderamente Ver qué es lo que vamos a descubrir De nosotros mismos ¿Sabes? Nos da vergüenza Comprender y entender Tal vez que hicimos muchas cosas Que nos dañamos O que dañamos No soportamos Tan esa vergüenza Tan esa culpa Tan ese miedo Que decimos No, no Mejor no ¿Entiendes esto? Ok Y también esto es algo bien importante Que quiero decirles No eres un error Con dos patas Caminando en la vida No somos un error Somos personas Que estamos aprendiendo Y que nacemos Sin un libro Sin una instrucción Y todos esos errores cometidos Son experiencias Y si tú te permites En lugar de victimizarte Flagelarte Por esos errores Te permites tener amor y compasión Y perdonarte Tu vida va a cambiar al 100% ¿Cómo empezar desde El día a día? ¿Cómo empezar con lo mínimo? ¿Cómo dejarles ese granito de arena? Primero que nada Respirar Estoy consciente Estoy consciente No soy un error No te autosabotes Ese es el autosabotaje Gastón Nos autosaboteamos ¿Sabes cómo? Pero creo que está por naturaleza Claro Porque hay dos sabotajes Está el sabotaje externo Y el sabotaje interno ¿Cuál es el externo? Lo que escuchas Que dicen de ti Eres un tonto No sirves para nada ¿Para qué naciste? Mira nada más Todo lo haces mal Pa, pa, pa ¿No? Entonces empieza El autosabotaje externo Soy un tonto No sirvo para nada ¿Para qué nací? No sirvo No esto, no lo Soy un fracasado Si no estudias No eres nadie Si eres madre soltera Es lo peor Pum, 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 pum Y empiezas a autosabotearte Luego el sabotaje interno Es creerte Ese sabotaje Ahora perseguirte internamente Si, si soy de lo peor Si no valgo para nada Si no esto Entonces Primero que nada Todos esos sabotajes externos Que escuchaste de ti Simplemente di ¿Cómo te podría decir? Opinión escuchada Opinión rechazada Te escucho pero rechazo esta opinión No es verdad Y cuando te escuches a ti también Decirte cosas feas Opinión escuchada Opinión rechazada Esto no soy yo Yo no soy un error Y respirarlo Y decírtelo varias veces Para que tu subconsciente Entienda Yo no soy un error No soy un fracasado Soy una persona Que está aprendiendo Y hoy Me permito Aprender Me permito ser diferente Me permito soltar el drama Porque Ah que bárbaros Como dramatizamos Si Volvemos a lo mismo Creo que es una cuestión natural Lo que comentabas ¿No? El tema de De cómo nos autosaboteamos Sin lugar a dudas Y también Cómo vamos Metiendo Inclusive En ese caminar Piedras que no tienen nada que ver Si Entonces cada vez se hace más pesado Y llega un momento en que La mejor forma es victimizarse Claro Que será un tema Para el próximo capítulo Si hay muchos temas Hay muchos temas Que está muy padre Y que en estos temas Van a salir más Y vamos a meter Y los mismos Porque va todo junto Con pegado ¿No? Entonces Es importante Que todo esto Que estamos diciendo Pues Escúchenlo dos Tres veces Asimílenlo Respírenlo Y entiendan No somos un error En esta vida Nadie Nadie es menos Ni más que nadie Todos somos exactamente iguales Seres individuales Y cada uno Uno lleva su paso Y su ritmo Ok Bueno Creo que fueron Muy muy claras Las palabras de la maestra Entonces Y de la guía Gracias Cuéntanos tus redes sociales Cuéntanos Para que te sigan Cuéntanos Un poquito Cómo está tu dinámica Cómo has Trabajado Durante este tiempo De pandemia Cuáles son las Ahorita Ahorita bueno En esta cuestión De pandemia Pues todo lo estoy Manejando Vía Zoom Y este bueno Doy terapias Vía Zoom Doy clases También grupales Individuales Vía Zoom Cursos A igual En tanto Facebook Instagram TikTok YouTube Ay no se me va Ningún Twitter Es increíble Porque Todo es parte De un proceso Pero yo a Lakshmi La conocí hace Unos cinco años Tal vez Junto con su hijo Y demás Y en aquel momento Le comentabas De redes sociales Y ella decía No No quiero redes sociales No me interesan Las redes sociales No quiero YouTube No quiero esto No quiero aquello Y ahí es justamente Un punto de cómo Uno va superando Cómo uno va soltando Sus miedos Y cómo va soltando Sus miedos Y va trabajando En otros aspectos Y hoy Eso es más natural Que prácticamente El contacto Totalmente Totalmente Claro Yo sé que Espero que cuando Esto de la pandemia Pues ya acabe Yo Tú lo sabes Viajaba mucho ¿No? Daba seminarios Por eso creo que nunca Pudimos hacer nada Claro Porque siempre estabas Viajando La verdad es que Es hermosísimo Viajar por todas partes Del mundo Dar seminarios Con diferente tipo De razas Culturas Todo ¿No? Ahorita esto es lo que hay En esto me he adaptado Y entonces ahora Todo es por Zoom Pero sí Me pueden seguir En mis redes sociales Como Lakshmi Shakti Y bueno Ahí va a estar escrito Claro Sé que es un poco Difícil el nombre Pero también van a aparecer Mi teléfono de trabajo Que solo es por WhatsApp Donde también puedes Ahí concretar citas Por si quieres Terapias individuales O de parejas O familiares Ha sido un placer Compartir este primer episodio Contigo Muchas gracias No vamos a decir Cuánto van a ser Porque van a ser Todos los que podamos hacer Todos los que podamos Y volvemos a lo mismo Los invitamos A que participen A que nos cuenten A que podamos hacer interacciones A que podamos Autodescubrirnos Autoexplorarnos Y ser más consciente De la realidad que vivimos Y que de donde estamos En el lugar que estamos En el lugar que elegimos estar Hoy Chiapas Hoy este bello estado Que tiene mucho potencial Ir sumando nuestro granito de arena Para hacer la diferencia Así es Así es Muchas gracias Gastón Gracias por tu tiempo Nos vemos prontito Así es Que estés muy bien La neurología ¿No? De las cartas ¿Y esta altura ¿Cómo voy a estar En comunión? Si hubiese sido ¿Y si no? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.